Saiz Betanzos, tú tienes el reporte, ¿dónde exactamente? Buenos días. Muy buenos días, Dani, comentarte que este operativo se realizó en Tijuana, Baja California. Precisamente fue en el ejido Chimpanchingo, a un costado, la vía rápida a la mar, al parecer, porque hasta el momento no se han dado detalles, estos seis presuntos delincuentes se desplazaban a bordo de unos vehículos, en donde transportaban doscientos setenta kilos de cocaína, más de doscientos cincuenta paquetes, los que les incautaron en donde llevaban este alcaloide, pero también les decomisaron novecientos diecisiete mil dólares. Todo este dinero, hay que decirlo, también, estaba empaquetado, de alguna forma, bueno, pues las autoridades mantienen operativos en toda la zona costa, principalmente aquí en Tijuana, en donde se ha reconocido el número de homicidios, y también, hay que decirlo, los ataques en contra de autoridades de los tres niveles de gobierno, y fue precisamente estas autoridades, el grupo de coordinación, como se le conoce, a este grupo que integra en la Sedena, la Secretaría Marina, la Fiscalía General del Estado y Policía Municipales, quienes lograron la detención de estos seis presuntos delincuentes, identificados hasta el momento como Marco Antonio, Félix, Juan, Radamés, Jesús Adrián, y Sabino, que tienen entre cuarenta y cinco y veinte años de edad, les decomisaron además un arma de fuego, y ya quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República, que en estos momentos todavía continúa cerrada parte de la veredad, precisamente por el operativo que se mantiene en resguardo de estos detenidos, quienes están, bueno, pues, declarando ante el agente del Ministerio Público Federal, hasta momento se desconoce a qué grupo delictivo pertenecen estos detenidos, nosotros vamos a estar atentos de lo que continúe con en este, pues, bueno, importante resultado, hay que decirlo, hace mucho tiempo que las autoridades nos daban un golpe tan contundente, en este caso, pues, estamos hablando de bastante droga, doscientos setenta kilos de cocaína y casi un millón de dólares. ¿A dónde iban a ser transportados? ¿Para quién eran? ¿De qué tipo de delincuencia estamos hablando? Bueno, pues, eso vamos a tratar de conocer. ¿Qué tipo de delincuencia